En segundo lugar, decirles que desde el Gobierno de España siempre hemos considerado a Marruecos como un aliado estratégico, tanto de España como del conjunto de la Unión Europea. Somos aliados, somos vecinos, somos hermanos y, por tanto, damos la bienvenida a esas palabras, entre otras cuestiones, porque efectivamente sobre la confianza, sobre el respeto y sobre la colaboración presente y futura, yo creo que podemos construir una relación sobre bases mucho más sólidas de las que hemos tenido hasta ahora. Marroquíes reparten comida caliente para los voluntarios. La comida marroquíes es espectacular y de verdad muchas gracias porque hace falta algo calentito no solo para el cuerpo, pero también para la mente. Y el té, gracias a vosotros, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. ¿Estás bien? No, 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 no. Estaba bueno. Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Para los pobladores hay un gran lleno de las Georgias que los hombres se déficienzan a la casa, a ver esto para el policio de esta vez, Los mexicanos y los amigos de España que lucharon el frío en el barrio y todo que tienen el dinero. Esto es todo lo que nos gusta ver con ustedes. Gracias por ver el video. Tعد له المواعين وتتوهج له المواقد وتبسط له المواعد إننا في بالنسيا المدينة التي تضمد جراح ما خلفه الفيضان في الأوقات الصعبة عند الجيران يصبح الكسكس رمز التضامن والتقاسم مساعدة المغربة وصلت من جميع أنحاء إسبانيا وعد بالنسيا يومياً كنقدموا وجبات دافئة للأسر المصدررة ونصفهم الإسبان كهمانيس يقولون أنهم يشكروا هذه الواجبة اليومية لأن ما عندهمش الوقت باش أنهم يطيبوا لأنهم ينسوا كيقيلوا نهار كامل يغسلوا والحالة النفسية ديالهم ما عطيهمش أنهم يفكروا في الأكل يعني كيشكروا بزاف الجالية المغربية المقيمة هنا بالنسيا على هذه المساعدة التي يقدموها ومن قيم الجيرة الصادقة وفي التقاليد المغربية حين تحل بالجار نائبة توقد مواقد الجيران يهيأ الطعام ليشترك الجميع الملح والخبز والكسكس فالجيران والأحبة لا يتركون لأطراحهم إسبانيا جار نتنفس وإياه الحضارة والتاريخ وجيرة البحر الأبيض المتوسط ما إن حلت بنا هذه الكارثة الطبيعية حتى كان المغربة سبقونا لمساعدتنا وتضامن معنا في هذه المحنة يهيئون لنا لقمة ساخنة المغاربة يعيننا أيضا في إزالة الأوحال التي سببتها الأمطار الغزيرة الكسكس أكثر من طابق وليس أقل من رسالة للدعم والمساندة رسائل نبيلة لشعب متشبت بالقيم الإنسانية يسافر المطبخ المغربي هذه المرة ليس إلى المهرجانات العالمية يطمخ بفالينسيا في لمسة إنسانية إلى المدينة المكلومة عساها تخفف شيئا مما ألم بها بسبب الفيضان العاتي نعم الإخوان أنه تضامن الجليا المغربية والالمغرب حم nenhuma جميع القناةfolk تتنقلوا سو هدى الجليا المغربية يعني بعدما طيبوا كسبسوكاد أقدمين لهم ماكلا إسبانيا في الشويعة البالينسيا أرى ما هو الغيالها وما هي الأخوات الكريمات الشريفات التي تعتcopeوا صورة زوينا وما يقدرونهم الآن ماكلا إسبانيا التي تعجبهم بعدما يقدرون جميع الشهيوات المغربية فقدرون السكان المتدررين بمرس كل متدررين En el video anterior, el grupo, las jueces, las autoridades y los sectores, los mutuos, los asesinos que existen. Ustedes están diciendo que no se le gustan el perro hasta que no se les gusten. ¿Qué es lo que? Los que les gustan, los que les gustan, los que les gustan, los que les gustan. ¿Qué te gustan? Para que les guste de los que les gustan, los que les gustan del lugar, los que les gustan. en la frontera, y a la frontera, y a la frontera. en el lugar de la ciudad, los lugares de la ciudad, los lugares de la ciudad y el lugar donde se encuentre en la ciudad. El primer día de la semana que se ha llegado a la semana, se ha llegado a la semana y se ha llegado a la semana. y los hombres que están en la ciudad, no pueden ser más fáciles de la ciudad. Los hombres que están en la ciudad, son muchos hombres que se pueden hacer de ellos. Ahora, se han llevado a su casa, los hombres que se hacen de ellos, y les dicen que no hay que hacer de ellos. Ahora, están amén, están viviendo en ella. Están amén, muy amén. Les agradecerles a estos hombres. Así que se ve la historia. El mégareble no se dejó. ¿Qué es el mégareble? El mégareble es español. Se ve la policía. El mégareble es español. Nos vemos con el mégareble. que hay un buen corazón. Es decir, no se olviden que no se olviden. Hasta que el Espanyol lo que no les olviden. Es decir, no se olviden que no se olviden, que no se olviden, que no se olviden de hacer esto. de acuerdo con la vida, en el que se ha ayudado a la vida de la vida. La vida de la vida de la vida. El gran del mundo El gran del mundo Los niños no tienen nada 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 Como les digo Les enseñarles algo Los niños Los hijos Los hijos Como Pedro Sánchez Nosotros somos los hermanos Nosotros somos hermanos Nosotros somos hermanos Porque España Seguimos con nosotros Y no nos llevamos No nos llevamos nada No nos llevamos nada Así que nos llevamos Y nos llevamos Y nos llevamos con España Y hoy como no El restaurante Marrakech Nos sorprende Con el plato típico De los viernes De los marroquís El Cuscus Los vecinos de Parque Alcosa Estaban más que agradecidos Por el detalle Comida caliente Del restaurante más famoso De Valencia Que es restaurante Marrakech Gracias Sofía La dueña generosa Buena y maravillosa Nos ha regalado Este día maravilloso Con toda su gente Y gracias a Casa Marruecos El Fusco El Fusco El Fusco Se El Fusco